Antes de que entreguemos eso, pues, quiero que entregue primero doña Evelyn, la foto que trae en este momento. Les vamos a entregar de una vez la foto porque ella estuvo con Farruko, pues, en vida, se vieron, tomaron foto y todo, pues, vamos a escuchar en este momento. Yo, sinceramente, pues, quiero decirles de que Farruko era grande y yo sé que iba a llegar a ser muy grande, ¿verdad? Yo sé que su equipo, o sea, aquí fue Dios, Juan y Benito, siempre lo apoyaron y lo cuidaron. Hay mucha gente que habla, ¿verdad? Pero Dios y, pues, los que realmente convivimos con ellos, sabemos que siempre estuvieron ahí para ellos, lo cuidaban, ¿verdad? Y yo sé que Farruko se fue feliz, sé que él fue un niño feliz, ya se estaba cometiendo todo un hombro porque, ¿quién es esta foto? No se acercan a nadie, que estaba bien chiquito cuando lo conocí. Yo ese día empecé a trabajar con el equipo de Canal Live y él estaba ahí y fue bien amable y bien lindo, la verdad. Y yo sé que Dios tiene planes y propósitos y yo sé que es duro. No me imagino cómo se sintieron. Pero yo sé que Dios les va a dar la fuerza para salir adelante. Y a mí me consta que aquí los patógenos no van a dejarles amparados, porque yo sé que son muy buenas personas, me consta. Y sé que Don Winter es una gran persona que también va a seguir los apoyando. Sé que eso no nos devuelve a Farruko, no lo va a hacer. Pero créanme que cuando yo lo entrevisté, no sé si han visto la entrevista, yo le pregunté cuál era su mayor anhelo dentro de cinco años. Y él me dijo que su mayor anhelo era hacerle una casa a su mamá. Y yo sé que él lo va a estar viendo donde sea que esté. Y está en paz. Y gracias ahí también por permitirme venir, estar aquí. Que Dios me la bendiga mucho y les dé mucha fuerza. No estén tristes, de verdad. Yo sé que él fue feliz y donde quiera que esté, le está viendo todo el apoyo y el amor que la gente le tiene. Y pues espero y las guarden ahí con mucho amor. Yo la voy a mandarse en chiquita para mí, por ahí la voy a descargar, no te entiendo. Y eso morirte, recuerdo que él quedó. Y también me jalé una de espinosa paz porque yo no pude ir al concierto, la verdad. Porque estaba estudiando en la universidad. Pero creo que en ese momento él rompió un récord con su equipo de vistas. Y fue un niño que cumplió su sueño en cantar con su cantante favorito que nadie puede decir que hizo eso. Pues como él lo hizo. Y ustedes deben estar orgullosos, entiendan los padres orgullosos del niño que él fue, pues, principalmente. Como dijo Winter, no fue cualquier chicharrón. Ah, sí. Sí, pues gracias doña Evelyn por ese recuerdo. Pues con los más chingos de ya. Para la foto, pues venga a tomar la foto en este momento que doña Evelyn va a estar entregando. Ah, sí. Se los agarra en uno, uno. Y ahí estamos. Aquí está la familia y están contentos de recibir este recuerdo que doña Evelyn me está entregando. Pues mandó a hacer cuando estaba con espinosa paz. Y también doña Evelyn con el faroquito cuando recién entró en fondo. Pues ahí está. Y pues aquí, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y aquí también, aquí traje a Danilo niño porque él dice que va a dar una ayuda a la familia. Ah, bueno. Entonces, tu tiempo, Danilo. No, pues lamentable lo que sucedió, honestamente, porque un joven con muchos sueños y mucho potencial y mucho talento, aunque muchas personas pensaran lo contrario. Y es muy lamentable eso. Yo quiero dar mi granito de arena para ayudarlo a él a cumplir el sueño que no pudo cumplir. Ese es mi anhelo el día de hoy. Ah, ¿y con cuánto es tu apoyo? Disculpe que te preguntamos. Diez mil quetzales. Diez mil quetzales. Entonces, en este momento aquí está la familia, o sea, si va a entregar de una vez. No, voy a transferir. Ah, va. Sí, me dan un número de cuenta y hago la transferencia. Va, ¿para qué es tu número de cuenta, arena? Que diez mil quetzales tengo a Danilo niño, chaval. Don Danilo niño va a transferir en este momento. Aquí tiene su teléfono, ¿no? ¿Ese es él? No, no, no maneja dinero. No hay señal, dice. Sí, entonces aquí, don Danilo niño va a entregar diez mil quetzales en este momento para esta familia, de finao Jorge Sebastián. El hace diez me preguntó el número de cuenta, pero mucho apareció en el Facebook, mejor yo lo traje porque puede que otro se pueda aprovechar. Es cierto, es cierto, pues yo, don Mario también estuvo transmitiendo en Cobán cuando vino el cuerpo de Farruko también y nos entregó. Fuimos a crear un camioncito. Ah, sí, prestaron un camioncito. Mario Guzmán también dio un camioncito. Y el audio, todo, ustedes lo coordinaron. Exactamente, eso fue cuestión de minutos. Yo solo escuché y el Mario, ¿dónde está? Estabas diciendo ahí en la transmisión y cabal lo escuché. Yo viniendo de viaje estaba, pero fue por fuera. Ah, qué fuerza mayor, ¿verdad? Bueno, ya está haciendo la transferencia don Danilo y pues ya va a llegar la cuenta del padre del finao Farruko. Y pues aquí también yo voy a entregar mi granito de arena a la familia. Cinco mil quetzales voy a entregar ahorita. Ahora, pues gracias a equipo Hanaglades me ayudaron con diez mil quetzales, pero yo voy a comprar dos tinacos y cinco mil en efectivo. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo y pues aquí voy a entregar los cinco mil quetzales. Dos tinacos vamos a comprar porque ellos no cuentan con pila, ¿ya? Entonces, para agua. Entonces, yo voy a poner eso con el dinero que me ayudaron a mí, los diez mil quetzales. Entonces, pues gracias por esa gran ayuda y pues yo lo recibí, pero yo estoy entregando ahorita cinco mil quetzales ahorita para que paguen su viaje y todo. No sé cuánto cobró el bus, pero es lejos, viven, lejos todo. Está toda la familia. Sí, y pues aquí está el papá de don Manuel y el papá de doña Juana y la mamá de don Manuel y la mamá de doña Juana. Aquí están presentes y sus tíos y el hermano de Farruko, ¿vení? Sí, el hermano de Farruko aquí está, pues no vino el chiquitín, no, hay otro más chiquito, el pequeñito. Entonces, aquí está el hermano de Farruko y pues aquí estamos muy contentos entregando esto y pues don Oswald, ¿vas a entregar? Yo soy don Oswald. Werly está allá y Benito. No, don Oswald, vas a entregar la foto que mandó el colombiano de Farruko. Bueno, muchas gracias. Sí, ando a traerlo, que va a entregar ahorita. Es su hermanito. Ajá, es el hermanito. Ahí está el Farruko quinto, le digo. Es el mini Farruko. Es el mini Farruko, sí. Pues ahí está la foto que nos mandó. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver, doña Juana? Sí. ¿Venga, para acá? ¿Vamos a ver? A ver mi foto, el don Oswald, pues, el don Oswald le merece entregar esta foto que nos mandó el colombiano. ¿Por qué? Porque él es el que recibió en la empresa de ellos y los tres que están aquí, pues, ellos hicieron famoso a Farruko. No, no, no vamos a decir porque están aquí. No, ellos hicieron de corazón y lo hicieron famoso. Lo llevaron con Espinosa Paz, lo llevaron con otros cantantes favoritos y otras personas que son de México y todo, ¿verdad? Tierra Cali. Tierra Cali. Y también saludamos a Ivancito que acompañó en vida a Farruko y, pues, ya no pudo acompañar en el momento cuando enterraron, pero ahí sí que ya no podemos decir nada. Él ya habló, él me pidió una ayuda, pero no pude, yo estaba, pues, aquí llegando a la casa, que veníamos cansados, pero él de lo que habló, pues, no pasa nada conmigo, no se preocupe, don Iván, no, no me afecta. No, 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 no me afecta para nada. Por eso no le afecta nada. Sí, no me afecta y ya entendemos de que él está haciendo un contenido y todo para subir de fama y todo, pero ahí, ¿qué lo haga? No hay ningún problema. Nosotros no estamos haciendo eso, no queremos fama, estamos aquí, pues, homenajeando a Farruquito, pues, gracias al señor que nos mandó la pintura. Y, pues, son tres, uno va a entregar don Oswald, uno va a entregar don Werling y uno va a entregar Benito, porque sí merecen entregar, porque ellos son los que llevaron a ser grande Farruko Pop. Don Oswald. Muchas gracias, don Winter. Primeramente, agradecido con Dios por podernos reunir en este momento, ¿verdad? Y, pues, agradecido con don Winter, los papás de Farruko, ¿verdad? Para nosotros ha sido muy duro, muy duro todo esto que estamos pasando, porque nunca nos imaginamos de esta tragedia. Nunca pensamos de que íbamos a vivir estos momentos difíciles. Pero hay que pedirle mucha fortaleza a nuestro señor Jesucristo y mucha justicia, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿por qué no quieren justicia? Claro que pedimos justicia, pero se lo pedimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que mueve a las personas para que puedan ellos poderle hacer justicia. Muchas personas se han unido a esta causa y yo estoy muy contento. Muchos dicen, ¿por qué ahora que Él está, pues, ya no está con nosotros? Yo estoy agradecido con esas personas porque quizás en su momento no lo conocieron en vida. Y quizás en algún momento no lo hubieran podido conocer. Ya no tuvieron la oportunidad y ese privilegio de conocerlo a Él en vida. Pero hay muchas personas que se han unido de todos los países, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de muchos países. Le han tenido mucha admiración a Farruko Popo con todo lo que Él hizo, con lo que Él tenía en su mente. Llegar a ser un artista, porque como yo lo dije antes, si Él lo hubiera querido ser un empresario, lo hubiera logrado. Si Él lo hubiera querido ser un arquitecto, pero Él quería ser artista, Él quería ser famoso, Él quería cantar. Eso lo hacía feliz. Yo me admiré cuando llegó con Espinosa Paz. Él nunca había subido a un escenario, nunca había practicado con un micrófono. Y Él se paró en el escenario y fue feliz. Cantó, se puso a la par de Espinosa Paz. Es una admiración que yo dije, wow. Él nunca repasó, Él no repasó, Él no practicó. Eso lo hacía feliz. Y pues muchas gracias a Don Breiner Díaz, que Él con el afecto, con su arte, que Él puede hacer, que es dibujar. Él hizo un recuerdo que, así fueron los últimos momentos cuando vimos a Farruko, ya todo un joven. Ya se miraba muy diferente que cuando llegó, Él ya llegó, ya tenía un estilo de artista. Ya tenía un estilo de artista a Farruko. Aquí está Farruko, pues hay una nota que mandó Él para los papás, para Don Manuel y para Doña Juana. Dice, reciba un cordial saludo. Hice estas pinturas en honor a la memoria de su amado Hijo. Con todo el respeto y admiración que se merece, mi más sentido pésame. Oro porque el amor reparador de Dios esté contigo en este momento. Atentamente, Breiner Díaz de Bogotá, Colombia. Él se lo mandó y se lo hacemos entrega. Y gracias a Don Winter por el privilegio de... Porque él se lo mandó a Don Winter. Don Winter, pues nos ha dado el privilegio de poder dárselo a ustedes, ¿verdad? De forma simbólica, porque yo sé que estos cuadros hay muchas personas que quisieran darles algo. Ya sea un cuadro, hay muchos que hacen una canción, hay muchos que hacen fotografía, que hacen gorras, que hacen suéteres. Pero muchas veces es difícil, ¿verdad? Pero en nombre de todas esas personas, de todos esos artistas, ¿verdad? Que ellos se han expresado ese dolor que sienten, esa tristeza y esa frustración que sienten, lo han hecho en pintura, en dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí está, lo hacemos entrega en nombre de todas las personas que sufren este dolor y esta frustración y esa tristeza. Entonces, espero de que lo pongan en un lugar muy, muy especial, ¿verdad? Y que sea, pues es un honor entregárselo a ustedes. Aquí está Doña Juana, se lo va a entregar a Doña Juana. Mucha fortaleza. Sí, pues aquí estamos viendo el momento que está entregando Don Oswald, el majur por el destinado Farruko. Y también tenemos aquí a Huerlo. Aquí miramos la fotografía de Doña Juana. Doña Juana. Doña Juana. Y pues, es una hora de arte. Gracias ahí a Rey Líder Díaz por mandársela a Winter y a Don Winter presentarnos la oportunidad de poderla entregar. Y pues yo quisiera entregársela. Creo que ahorita está... Sí, sí. Esperamos un ratito. Está mañana. Está mañana. El retrato, miren. Idéntica, Don Oswald. Sí, sí. Miren. Idéntica, Doña Juana. Sí, sí. Idéntica. Pues felicitamos al... al Rainer Díaz. Y también, pues, quiero comunicarme, ya que, pues, no sé cuántas personas tendrán conectadas. Cinco mil. Cinco mil personas. Pues así como dice Oswald, le estamos pidiendo mucho a Dios para que, pues, encuentre a los culpables, para que haya justicia. Pero también le queremos pedir a las autoridades que se haga justicia. Podemos ver aquí a la mamá de Farrojito. Pues, está... Tiene un dolor grandísimo. Un dolor que no nos podemos imaginar. Por favor, le pedimos a las autoridades que se haga justicia. Por favor. Imagínense si a nosotros nos duele. Sí. Cómo no ha llegado a ver a los padres, a la familia. Y es un sentimiento que es a nivel nacional, internacional. Muchas personas están muy dolidas. Muy tristes. En el caso de... Mire... ¿Cómo se llama? Don Danilo. Don Danilo. Una persona que quizás nosotros no la conocíamos, pero ellos se han unido a ese dolor y ellos sufren también por todo lo que ha pasado. ¿Verdad? Y así estamos muchas personas. Miles de personas estamos así. ¿Verdad? Así que muchas fortalezas. Yo les pido oración. Mucha oración para nosotros, para la familia. Porque es muy duro. Nadie se esperaba esto. Y yo sé que hay muchas personas que nos tienen en sus oraciones y les pedimos oración porque él es el que da fortaleza en momentos difíciles. ¿Verdad? Gracias, don Juan. Y pues vamos a escuchar a Benito. Él va a entregar también la foto del papá de Farruko. Don Guido, gracias por el tiempo. Hoy me traigo tantas palabras porque pues el hecho de ver nuevamente a la familia de Farruko. Me hace volver a recordarlo, ¿verdad? Me siento triste. Para mí es un día duro nuevamente porque me hacen recordar a Farruko, me hacen recordar esos momentos bonitos que pasamos y me pongo triste nuevamente. Acá está el cuadro de don Manuel. Gracias a don Breiner Díaz por los recuerdos que le dio a la familia. Es una obra de arte al final. El hijo va a recibir la foto del papá en este momento. Pues ahí nuevamente, fortaleza ahí para la familia, oraciones para la familia de Farruko porque como decía Oscar, si a nosotros nos duele demasiado esto, me imagino que el dolor de un padre, el dolor de una madre no se puede comparar. Bueno, pues en este momento estamos entregando la fotografía que hizo Breiner Díaz de Colombia, de Colombia nos mandó y también estamos viendo la gran ayuda que está dando don Danilo Díaz. ¡Niño! 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 Pues de diez mil quetzales y también el recuerdo que está entregando doña Evelyn Rivera de Farruko cuando lo conoció, era pequeño y pues ahora cuando ya se fue Farruko ya era grande y pues también cuando estuvo con Espinosa Paz. Y pues a mí me toca decir ahora con la familia de que voy a voy a decirles a ustedes lo que me dijo don Carlos Espina. Así como habló contigo don Manuel, pues don Carlos Espina nos dijo que lunes o martes va a estar transfiriendo los trece mil dólares donde con eso se va a comprar todos los materiales y tal vez el miércoles o jueves voy a llegar con la familia a dejar los materiales, los dos tinacos que yo ofrecí voy a llevar en mi camión y pues todo mi camión también va a trasladar todos los materiales que vamos a comprar con el dinero que va a mandar don Carlos Espina. Pues esperemos de que pueda depositar el lunes o martes para que nosotros podamos ir a comprar de una vez y le vamos a enseñarles a ustedes la factura de toda la compra que vamos a hacer porque nosotros trabajamos con transparencia pues como decimos nosotros el equipo de Hanaglades pues ellos ya son bendecidos también tienen una grande empresa de cortes y pues ahí tienen una tienda grandísima de cortes y pues yo también yo soy muy bendecido con Dios con todo lo que Dios nos ha dado y pues también don Mario pues han hecho todo lo que han podido hacer por esta familia y pues don Carlos, don Danilo pues también aquí está sumando y pues toda la gente que se sumaron cuando juntamos los ochenta y dos mil quetzales pues gracias, muchas gracias y te agradezco don Carlos, don Carlos Espina con todo ese gran ayuda que le vas a dar a la familia de Farruko es cierto que Farruquito ya no está con nosotros pero él ya está descansando en un lugar muy bonito muy pues que ya no está pensando qué va a hacer mañana, qué va a pasar, él ya se fue pero nosotros estamos ayudando la familia, la familia y pues ellos el grupo Hanaglades también compraron la caja pagaron el viaje del carro fúnebre de Guatemala Cobán y después nosotros nos tocó llevar hasta Río Dulce y pues de Río Dulce a la casa pues el alcalde de Livingston y así nos ayudamos y pues ellos pusieron el panteón, gasto de la cocina y todo lo que pudieron hacer y todavía dieron treinta mil quetzales más a la familia para construir una casita del panteón, ¿verdad? Sí, le dimos Ajá, le dieron treinta mil quetzales pues es cierto que tal vez hasta ahora pues está recibiendo algo la familia pero Farruco ya nunca vamos a volver a ver Farruco ya nunca va a poder llevar un centavito a la familia es por eso que estamos apoyando en este momento difícil que están pasando y para que ellos pues puedan decir de que por mi hijo tengo eso por mi hijo tengo eso y tenemos esto y pues eso es lo que están haciendo ustedes ustedes nos están ayudando y nosotros estamos apoyando hasta donde podemos es cierto que hay críticas con la familia de Canaglades y todo pero si no fueran ellos no hubiera llegado Farruquito también donde llegó si no fueran todo el equipo no hubieran llegado donde llegó el ¿Y eso era lo que él quería? Sí Eso era lo que él quería Ahí están los papás cuando hablaba tal vez con su papá él era feliz cuando cantaba Sí Cuando salía Él si no salía No, no, es cierto Por eso salió de su casa Sí, por eso salió a buscar otra vida como cantante y todo pero él ya nos dejó y ahorita pues estamos ayudando a la familia de Farruco aquí está en el equipo de Canaglades aquí estamos nosotros está el equipo de Mario Velázquez Doña Evelyn Rivera pues está muy triste porque vivieron juntos con ellos vivieron juntos con ustedes yo sí no viví pero yo me sumé en el momento difícil que pasó y pues eso es lo que estamos haciendo y ahorita pues me toca ir con el pastor porque también se nos fue el pastor estuvo con nosotros 30 años predicando la palabra de Dios y pues ayer estuve en la noche ahí también y hoy voy ahí también pero antes de vamos a comer algo y pues voy a llamar a mi esposa también porque preparó algo para la familia y para nosotros que estamos aquí aunque sea un pedacito pero vamos a comer todos antes de que nos vayamos me gustaría también escuchar a la familia de Farruquito pues cómo se han sentido pues que nos cuenten un poquito ¿verdad? muy buenos días nos están viendo en este momento estamos acá con mi esposo con mi hijo pues con mi todo mi familia mi papá mi mamá mis suegros mis suegras y con mis hermanos con mis cuñados cuñados estamos acá pues nos da más ánimo porque en este momento estamos pasando un tiempo difícil por la pérdida de nuestro hijo pues pero sí le agradezco a todos los apoyos con el apoyo de con la Claes y de don Mario y el con Winter y también los que están apoyando y don Danilo gracias por su apoyo que Dios me da más que lo bendice a todos a los que nos están apoyando pues igual a nosotros pues ciertamente que tal vez ya no es igual como tener hijo pero que vamos a hacer lo que nace en el corazón de las personas pues tenemos que recibir pues gracias a todos los que están apoyando y lo agradezco mucho y también los que están viendo en otros países por ejemplo en Estados Unidos en otros departamentos pues nosotros estamos acá y junto con la familia pues no venimos nunca llegamos aquí en la casa de don Winter pero en el momento estamos aquí pues gracias a Dios y eso nada más quiero agradecer a los que nos están viendo pues le agradezco mucho y lo dejo en la mano de Dios de todo la obra que nos están dando muchísimas gracias don Manuel ¿qué le podría decir usted a todas esas personas que inventan cosas en Facebook? pues las personas que están inventando muchas cosas por ejemplo diciéndole que muchas cosas que no es que no es correcto pues pero siempre dejamos a la mano de Dios de todos porque ese Dios es el único nada más que nos nos ayuda a pasar en esto pues muchos nos están hablando lo que no es ya no es pero dejémonos ahí pues yo sé que muchas críticas muchos que hablan de lo que de mi hijo desde que empezó pero tal vez no muchas personas hay unos pero también hay muchos que hablaron pero ahorita ya nos están felicitando pues también muchas gracias y la dejo en la mano de Dios de todos igual con los que nos están apoyando y los que nos están criticando pues igual les salen porque Dios es el único bueno pues aquí estamos recibiendo también 100 quetzales a nombre de don Miguel Ángel que viene de Chamelco solo a dejar su aporte 100 quetzales yo es que algo a Miguel Ángel 20 quetzales yo es que lejana María Esperanza Saculcoc ahí pues como les digo ahí nomás estamos llegando pues espero en Dios que dejamos toda la mano de Dios y también nosotros como familia como yo como papá yo solicito justicia sobre mi hijo eso es lo que le piden a las autoridades como presidente diputados o todos los que están en el congreso soliciten justicias para que así Guatemala cambie porque si no jamás Guatemala cambiará a mí me gustaría hacer algo que todos los que están presentes pues hoy aquí que repitamos justicia tres veces así como pues nos enseñó un winter ¿te parece un winter? ajá aquí a Borgesud justicia ajá entonces vamos a exigir justicia por Farruko que las autoridades les hagan su trabajo que hagan su trabajo y que den con los responsables de lo que les suceda a Farruko porque no es justo no es justo bueno vamos a decir justicia tres veces pero vamos a contar de uno a dos tres uno dos tres justicia 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 lo que pedimos de las autoridades es justicia con la investigación del finado Farruko así es entonces pues ahí estamos un winter las palabras de la mamá de doña Juana ¿qué? mi ¿qué? lo que pedimos las autoridades es que son 17 otros los los definitely la 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 y en la vida. El círculo es el mejor que ayer estaba en casa. Pero mi jejecita es en un lugar que me lo llevó en casa." Me lo llevó hasta que me mató aquí. Porque si me daban en casa. La gente se lesó, y yo no estoy aquí, que no le mire mangas. En el momento en que la gente se despedía a la iglesia y se despedía. La gente no tiene nada, no tiene nada. en la ciudad de Guadalajara. No, 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 no.